México. En las noticias del mundo, México se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna contra el dengue, con la que pretenden prevenir un centenar de muertes anuales y 8 mil hospitalizaciones. El medicamento es procedente de un laboratorio francés que presentó solicitudes de autorización en 20 países de Asia y América Latina, pero México fue el primero en permitir su comercialización y fue elegido para el protocolo experimental en el que se aplicó tres fases de la vacuna en 5 mil personas. Autoridades del laboratorio indicaron que la elaboración de la vacuna llamada Dembaxia necesitó 20 años de investigaciones y unos 1.650 millones de dólares de inversión, pero podría llegar a generar en un futuro más de mil millones de dólares anuales.